En la novela Mi Secreto tenemos en avances a Elena que se encarga de arreglarle el cabello a Valeria y se da cuenta de una marca de nacimiento que ya no está, en lo que se supondría que Elena confronte a Valeria, pero no lo va a hacer dadas estas circunstancias, porque ya la habría enfrentado muchísimo antes. De otro lado vemos que Ernesto se encuentra en la hacienda comentando sobre el original de la pintura que cuelga en la sala principal y Valeria responde que esa es la pintura original, pero como sabemos el saqueo que Fedra ha causado tiene muchas cosas ya vendidas. También vemos al fondo a Melisa en la hacienda que amenaza a Mateo con irse, tanto ella como su bebé, por fuera del país para dejarlo sin la posibilidad de ver a su propio bebé. Ante eso Mateo le afirma a Melisa que él se va con las autoridades por esa mal decisión de Melisa. Pero esa no es la mejor carta de Melisa. Luego vemos que Ernesto trata de exigirle a Alfonso algo, como también Valeria le exige algo a Alfonso, pero Alfonso se rehúsa a hacerlo y que tendría que ver con la ayuda que está proporcionando Ernesto y tal vez la opción que sea un hotel o una idea de parte de Mateo lo que esté en discusión en este momento. Mientras que al tener a Melisa en la hacienda ojalá tengamos momentos de Valeria y Mateo que nos hicieron falta en el último capítulo, pero Melisa va a presionar esa promesa a Hilario para que sea él el que presione a su vez a Mateo como su gran deseo de enfermedad, que los dos se casen. Así que cualquier escena de besos la va a tratar de interrumpir Melisa. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.